Vale chicos, estas son las runas que se suelen llevar con Kaisa DC, las más utilizadas, precisión, pies veloces, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia y luego en brujería, celeridad y se avecina tormenta. Y vamos a ir con Ángel de las balas, que me la acabo de pillar. Así que nada, vamos a ver qué tal. Es arte guapo, qué pasa gente, a ver aquí estamos con Kaisa DC, vamos a ver qué tal chicos. Vale, está ahí mi hermana gritando, sorry, cosas que pasan. Pues qué buen voz. Me pilla esta skin con Kaisa se le ve el culo, creo, ¿no? Sí, ni nada, se le ven las nalgas. Bueno este bot, bueno... Va a ser gracioso. Ahí, bueno. Bueno, está tan mal la skin, esta, ¿no? Está chulito. No, que no. Está chula, tía. Yo, pues, la verdad es que creí que era mucho peor, ¿eh? Así que, bueno. Ahí la has dado. Coño que a mí me... Coño que está chulí. Coño que la tía, mancho. Tiquismiquis. Se maximiza la Q, ¿vale chicos? De ahí la E. Pues me sube el W de segundas. Para esto. Pum. Toma. O sea, si en primeros niveles estos quizás si estén un poquito jodidos a lo mejor, pero... Después ya veremos. Vamos a estar nosotros más jodidos, creo que sé. Por cierto, es tu jugando con subs, ¿vale? Yo tengo un seno. Buena. No, no me vino. No, no te llevo al heal. Es que te has alejado. Piensa que yo tengo el heal, tío. No confías en mí, ¿verdad? No confías en mí, ¿verdad? Mira, te acercas a mí, ya está. Pero que te has alejado un huevo. Tengo el Ignite, que me da igual, ¿sabes que me dé? Que yo tengo, yo, 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 tengo el heal. Que te puedo curar, sí. Pero que yo tenía el Ignite puesto, ¿sabes? Ya, pero aún así el heal, ¿pero te salvaba con eso? No, la verdad que no. Créeme que sí. Créeme que sí. Vale, pues nada. Bueno, chicos, ya sabéis que esta es la will más utilizada con... 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 Relaja la raja, ¿eh? Como ha hecho volar, tía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que están relajadas, ¿no? Que sé, sí, quieres que te dé. Hola, coño. Esa es la lucha, bueno... Ah, coño, que está ahí, joder. Y yo mirando el chat del directo, vale, una W le puedo tirar. Coño, que está el Bram por aquí. Sí, sí, lo he visto. Estoy yendo. No te acuerdo, sí, lo he visto. Estoy yendo, pero... Bueno, pues nada, vamos a ver. Chao. Chao. Eso... Eso no salió muy bien, ¿eh? El aguardito siempre hay que asegurarlo, chicos. No, no, si iniciamos la Q, como os dije. La Grincho sí que la nerfearon, pero aún así con este personaje sigue estando rotillo. ¿Cómo se le ven las nalgas con esta skin, eh? Me hace una gracia. Ay, coño, como dio la pared, macho. La tenía de nuevo. Sé que tiene bastante CD, pero, joder. Me ha robado un minion. Me ha robado un minion. Un report. Me ha robado un minion. No, no. No, no. No, simpática, ¿eh, no? Eso sí que es amor, chaval. Voy con la pared, ¿eh? Me ganó la hostia. Coñazo. Luna, vale ya. Esa es mi hermana gritando, ¿vale? Vale ya, guapa, que está tan de quipio. ¿Ves? Es que está mi sobrina hoy, macho. No para. Voy, 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 voy. Vale, no, vuelvo, vuelvo. Vale, esquiva la Q. No te creo, cabrón. ¡Ay, coña! Joder, no vi al minion. Fallo mío. Pero bueno, tampoco iba a matar al otro. ¡Ay, hostia! ¿Pero avís a mí? Buena, buenísima. Buena, buena. Es stun. ¡Uh! ¡Vámonos! Buena, buenísima. Buena, buena esa... Esa tira, ¿eh? Tres chalengas, ¿no? ¿Verdad? Pero es probable. ¡Ay, no! Tengo un nuevo W. ¡Wii! ¡Pum! ¡Ah, qué mierda! Bueno, la pasiva se la quité. Y tengo a la chista. Así que... No, bueno, bueno. ¿Cómo se la quitase? ¿Eh, qué? ¿Cómo le quito la pasiva, dices? No, no, no. Te veo que le llegó a robar la... No, no pasa, ¿no? Mejor. Tengo el red. Tengo que aprovecharlo. Se ha comido una hostia de ahí. Vale, yo creo que me voy a ir. Tengo 1.600. Tenía que haberme ido antes. Pero bueno, es que era divertido. Darle hostias así de gratis. Vale, vámonos. Yo creo que es la skin. Y el enseñar nalgas. Yo creo que por eso Ramble está jugando tan mal. Que vaya tan a full. Bueno, mira. Si no has dicho 40 veces nalgas, no lo has dicho ni una. Mira. No como se le vean nalgas, mira. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Si tienes algún problema, pongo el copo a ti. Ay, ay, ay. Que se les vaya la pinza a los enemigos. Yo lo veo, yo lo veo. Yo creo que si se les va la pinza por... Tíxeles... Que se preocupen nada. Ay, ay. Ya se veis, chicos. Para quien no lo sepa, muy rápidamente... Al quinto ataque, después de... Tú vas dando básicos y vas acumulando... Espera, lo voy a decir una W. Vas acumulando... Pasivas. Estas milagres que se ven... Que se quedan aquí debajo. A la quinta, pues... Les das una opción que flipas. Y con la W, pues en vez de una, pues acumulas dos. Que la W es eso que veis. Que tiro. Y si alguno está marcado con la ulti... Me puedo teletransportar al lado suyo, ¿vale? Tengo la ulti. ¡Ah! Ahora comento. Ahora comento, ¿vale? Vais a decir... ¿Por qué he tardado tanto? Vale. ¡Os lo comento! El enmarcas de la ulti. Como en la partida anterior jugué con Sona... Tenía la R sin el enmarcas. Y claro, yo dándole a la R y diciendo... ¿Qué coño? ¿Por qué no me muevo? Déjame eso. Esa es mío. Me ha robado frutas. No, no te ha robado. Sí, una. Creo que me ha robado una, ¿eh? ¿Qué? Nada, reporte y ya está. No pasa nada, joder. No pasa nada. Ya está. Ah, luego la E, además de correr más... ¡Hostia! Espera, la puta comien. ¡Oh, madre, tú! ¡Qué su felicidad! ¡Qué su manta! ¡Hostia, ¿no? Pobrecito, me ha dado pena, ¿eh? Qué malas personas son. Bueno, ya sabéis, chicos. Tiréis la E, corréis más. Pero a la hora de tirar la E, mientras corráis... Vamos, en este momento... ¡Mario, mario! En el que se acumula... ¡Calla! En este momento en el que se acumula la barra... ¡No podemos dar básicos, ¿vale? Vuestro personaje no puede dar básicos. Toma, el abro normal. Que el abro mi... ¡Parto la cara! Pues eso, ¿vale? Tiréis la E, corréis más, pero no podéis dar básicos. Pero después de que se acabe la barra, tenéis más velocidad de ataque. Así que hay que aprovecharlo para eso, para moverse. Te posicionas... Y... ¡Dale, hostias! Podría haber... No sé por qué Yasuo no... Bueno, no sé. Te llega a tirar la ult y está muerto. Vale, creí que era tontito, no tanto. ¡Chum! ¡Guau, no tengo ulti! ¡Qué pena, eh! ¡No, Cira! Pero ¿por qué vienen aquí todos? ¿Qué no hace falta? ¿Iros a top, hostia? Que está peor. No habéis dejado... No habéis dejado... Claro, han visto ahí a Cira Moria y han dicho... ¡Oh, no! Han visto que eres chan en el y han dicho... ¡Hostia! Te parto la cara. Pero estás jugando. ¡Bien! ¡Una FK! ¡Qué guay! Joder. Vale, 2.500 de pasta. ¡Gankyobot porque es free! ¡Sí, cabrón! Después de haberlo jodido tanto la línea... Pues sí, es free. ¡Hijo de puta! Nada, pero tú... Ya tranquilo porque lo hacemos solos. Así que intenta ayudar a otra línea o gankear tú a full. Porque pensad que los de bot ahora no dan mucho oro. Les hemos matado tanto y tal. Así que intenta ayudar en otra línea. Que no roban torre. Mira a top. ¿Cómo está? Vale. Esas son las pizzas. Es que mi hermana ha comprado pizzas. Estoy bajando, ¿eh? Aguanta todo lo que puedas. Tengo la W. A ver si le doy a alguno y me teletransporto, ¿eh? Voy, ¿eh? Voy. ¡Pum! ¿Le he dado? No, había un minion delante. No sé. Se habrá acabado justo. No, ni idea. Y ahora os explico lo de la evolución de las habilidades, ¿vale? No, maximizamos ahora la E, ¿vale? Después de la cura, ¿eh? Tiro, 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 tiro. Este no me ha visto. Ahí. Estaba esperando a quitarse la pared. Es que, ojo, ¿cómo aguanta el maldito este, no? El gordo este. ¡Ay, qué cabrón! ¡No, tú no! ¡No! ¡Hell! Nah, ahí no puedo hacer nada contra allí. ¡No! A ver, se lo he hecho a Rumble. Vas a morir igual. Habrías matado a Rumble. Intenta matarle. Se podrías haber matado. Pero el poder de... No, sí. Le paras, pones una semilla y... ¡Hala! Hasta luego. Y vas dando lo básico. Pues así ya está. Pero bueno, no pasa nada. No, ya que me va a ir. No, no. No, un error lo puede tener cualquiera. Yo te perdono. No sé por qué, pero te lo he estado ganando. ¿El besito? No, no, no. Bueno, chicos, mirad. Esto es lo de la evolución de la habilidad, ¿vale? Uy. Madre, tú. Este bug. ¿Veis que Ace ahora se vuelve invisible cuando se laza a Supercarga? Ahora cuando lanzas la E te vuelves invisible. Esto es cuando consigues 100 puntos... ...de 100% velocidad de ataque. Pues puedes evolucionar. No sé. Puedes evolucionar la habilidad. Pues la Q es daño y la W es... ¡Ostras! Espérate. ¡Esto es mío! No me llevas bien. Una W. Pues que puedo quitarme los dos, ¿no? La W es con AP, ¿vale? Cuanto más AP, pues eso. Más daño W. Y la Q, pues con el daño. ¿Cómo hemos pillado velocidad de ataque? También por la pasiva. Por eso sí, porque la Guinsoo está rotísima con este personaje. La hostia. Tienes que aprovechar... La meteos a full. Uy, solo con eso mira, ¿eh? ¡Uy, qué buena! ¡Vámonos! ¡Uy, buena esa tira! ¡Uh! ¡Esa Challenger, joder! Ni que sí. Pues es una Challenger, chicos. Viene... Sí, estoy casi seguro que viene el otro. Vale. Me he tirado la ulti para el... ¡Hostia! Sí, sí. Le vamos dando así, poco a poco. Vale, está por aquí. ¡Retirada! Tengo la E. Me puede hacer invisible. ¡Ay, mira, Jax! ¿Qué hace allí? ¡Adiós, Jax! Pero me está jod... Espera, se lo robo. ¡Ay, no tengo W! Bueno, a lo mejor... ¡Uh! ¡Esto no me ha morrido el vacío! ¡Había otro rayo! ¡En verdad no se puede hacer nada más, eh! ¡Qué cabrón! ¡No me esperaba eso, eh! ¡Qué cabrón! ¡Tengo Heal! ¡Joder! ¡Me ha matado! ¿Tenías que? ¡Ya! ¡Pero porque me salí de la ulti! ¡Calla, coño! ¡Que te calles, hostia! ¡Porque salí de la ulti y dije! ¡Ya no me hace más daño! ¡Calla, coño! ¡Hala, tú! ¡Qué asco, ¿no? ¡Joder! Yo creí que me aguantaba. Digo, no voy a gastar el Heal por... Pues mira. Además, digo, si tiro justo el Heal, la gente no se lo cree. Seguro que hacen flash o algo. ¡Oh! ¡Buena! ¡Buah! ¡Ramel debe estar flameándose a la bestia! ¡Flamiado de cojones! Vale, a ver. ¿Vas a pillarnos esto? Sí, vamos a... Bueno, espera, espera, espera. Bueno, ya, ya. Debo. ¡Pam! 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 Yo creo que sí, ¿no? Podríamos hacer un take casi en un momentino, ¿no? Así rápidamente. ¿Cómo está ahí? ¿Por rápido? Vale, bueno. Al menos, mira, vale, sé. Creí que va a morir el otro, pero no. ¿Iba a decir así o puedo hacer un así? No, no, hasta luego. A mí tenéis que defender, ¿eh? Es que encima, pensad también que tenemos una FK, ¿eh? Y ahora pues está mucho más complicado todo esto. Vale, bot. Tengo que ir a defender porque la van a romper, si no. Más está complicado ganar esto, yo creo. ¿Creéis que no? 4 contra 5 se nota muchísimo. 1 menos es 1 menos. ¡Joder! Vale. Muy buena, validando. Joder, qué hostión nada. ¿Cuánto va este? 1, 1, joder. Va 1, 1 y me ha reventado, ¿eh? El orto, pero a lo bestia. Retira. No, yo no puedo hacer nada, a mí. Ah, bueno, estás tú. ¡Hostia! ¿Hora? No, bueno. ¿Por qué es esto? ¿Es que no tengo nada? Joder, bueno. Se le dice. Corre, hay que posegar. ¡Rápido! ¡Oh, la torre, tú! Madre. Se ha quedado nada. 29 de vida. Se va a venir aquí. Ya, a ver si puedo... Nada, te iba a decir. A ver si puedo robar vida rápido, joder. Se nota que no tengo el fetro vampírico ni nada. Nada, me piro. Chao. Eh, no, mira el bicho de río. Este está muy roto. ¿Qué está viniendo? ¿Qué está viniendo? ¿Dónde vas? Hostia, no joder. No lo he visto. Ah, gel. ¡Oh! ¡No! Hostia, tú viene Bran, viene Bran, viene Bran, tú sigue, tú sigue, sigo corriendo. ¡Bueno, bueno, bueno! Pobre G, ¿eh? Que se ha echado flan. Yo aprieto el culo casi trago la silla y G, vamos, se ha puesto a llorar en la jena. Joder. No se le esperaba, ha hecho flash además. ¿Ha puesto flash? Muy buena. Sí, sí, yo tampoco me lo esperaba, yo pensaba que con la plantita pues tiramos el no y ya está. Voy a ir a por el Zonias ahora directamente porque... No calculado, pensaba que iba a ser planado tirado. No quiero echarme flores. La verdad es que con esta es mucho mejor pillarse, pero bueno, da igual. Es verdad que esta ahora se pilla tirando a P, pero no tanto. Me cago en tu puta madero. Claro, pensaba también que la Q es también da igual a P. ¡Eh, mi, mi, mi! Ya, ya, sí, yo estoy yendo, lo que tal, estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay, mira, el bicho! Espera, me hace hilo. ¡Y top! ¿Veis? Antes se iba a full AD con esta. Bueno, casi, casi, full AD. Ahora se va a full AD. ¿Se lo deja a full AD? ¡Eh, mira, está FK! Mira, toma así. Te veo. ¡Oh, ese movimiento! ¡Vámonos! ¡Bot, bot! ¡Oh, ya, pues nada, yo tengo que ir a la mid. No puedo ir a defender. ¡Ir! Yo me quedo en mid, ¿vale? Yo soy el más rápido. No, no, Elisandra se vaya. Yo me quedo aquí. Que te ayude en todo menos yo, que yo soy el que más rápido tira ahora. Pues que te va Jax, ¿eh? Voy a topar. ¡Joder! Ya viene el pesado este. ¡Joder, mancho! ¿Valito Jax? ¿Qué ves contra Jax? No puedo hacer nada. Y el caballi también. No. Mira, va a ser. Hasta luego. Esta es la nueva build que se da con esta. Aunque ya se ve que me pillo este de primeras. Eso está clarísimo. Además, todo su equipo es casi a D. Al menos los que me joden son todas D. Brand no me hace nada, casi. Ves, es que con mi E a Brand le jode muchísimo. Lo habéis visto ahí, ¿no? Que me he intentado dar y he tirado a la E solo para esquivar y luego... A darle hostias. Yo me quedo en blue. Me lo pido. Este minion. Vale, perfecto. Thank you. Nada, es que seguimos siendo 4 contra 5. Fua. Y la putada que tiene allí. Y como me pille a la bestia ya... Olvídate. Si me stun ya... Zag... Eh... Zag. Eh... Jax. Ya la mierda. Ya se ha aprovechado la velocidad de ataque de la E para romper la torre más rápido. Lo que sí, tenéis cuidado con la jungla de abajo. Y ahora como están los flores que sigan, no puedo ver nada. Hola. Chau. copy paste hey obvio que mala posición que zorro pensamete de morir o wedouele, que pena you said Jack, no? si No, pero que haces, Graves No sé por qué se ha metido Sabiendo que estaba allí Bueno, buena, buena Not bad ¿Ves? Es la puta Como me pillen, me revientan el orto Pero a lo bestia Pero bueno ¿Te acaso ha salido tan mal? ¿Me lleva para...? No Me he quedado con esto Yo estoy yendo, ¿eh? Yo estoy yendo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué coño? Buah, qué mierda Me tenía que haber dado al menos un poquitín de visión este Pues nada, yo siento el trabajo del topo, amigo Qué pena, el puto Brand Es el prender Lo que me va a jodir ahora Ah, casi se la hago ahí Todo bonito Todo guay Bueno, a menos ahora tengo esto Ya tengo el tonio Y ahora como se me ha olvidado Que sale el tonio Me suele pasar Yo voy avisando Eh, sigue en top Que estaba... Brand está en mid Yasuo creo que se ha ido a FK Es verdad Sí, no iba el 8 Bien, bien Un FK y otro en el otro equipo Así, sí Eso ya es otra cosa Las plantas no sirven, ¿no? En torre, no Creo que no O sí No, ¿no? No, ¿no? Es que creo recordar que antes Sí, hace tiempo Pero no estoy seguro Bueno, tú sigue le dando Así, total Si rompe la torre Es worth Bueno, ya con todo lo que has hecho Bueno Voy a worth Yo puse aquí, ¿vale? Nada, vete, vete Muy buena Si puedes robarle el bicho ese Con cuidado Ya no Ni de coña Ya, ya Ya veo Bueno, lo he dejado ahí Yo he tenido un salto Me voy a llevar No hay que joder Es un trabajo hecho No está Atrox Es lo que hay Ok Se me petó el LOL Dice Atrox Parece que al menos ha vuelto A ver si con suerte Vuelve Van a venir a por mí ahora Me piro Le he metido una queja Nooo Quien ha muerto Quien ha muerto Creo que tendría que ir full AP Casi Pero bueno Tendría que pillarme algo AP Pero es que si no Por lo que me he dado cuenta No hago yo el daño O olvídate Vale, tengo a Zonius Ya las consagrán Olvida Pero no vaya Anda que también Se salva Y se vuelve a meter en la ulti Ramble Joder Dejada Pobrecita Es una mazo Está el red Me gustará El dolor Está el red Sí Vale Te joda el vaqueo Que asusto Me has dado Ay pues espérate Uy Jajaja 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 Jopeta Madre Madre Jajaja Jajaja Yo digo Tardará un segundo Al menos Veo que no Y si hacemos Banan Sería la hostia Bro Claro Habría que matar Al menos A uno El otro equipo Si o si No Voy 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 Te va el otro Voy Venga Con dos cojones Que no se diga Vámonos Con dos cojones Que no se diga Hombre Podemos hacer varón Pero Uff No se yo Que tampoco creo que Mucho que vamos Y está haciendo Joder Pero pusea Cabrón Ay Dios Ni está haciéndose La jungla Bo Que mala suerte Justo ya llega Este Joder Tampoco he podido Hacer mucho Pero bueno Al menos Salió bonito Ya está Ya solo con eso Renta Ya está Le dejo un pollito Joder Esta partida Está jodida Está complicada Hacíamos 15-30 Ya pero No se yo Mientras tengamos Siempre el varón Guardado Ten cuidado Que estás sola Como te vaya allí Con la ulti Estoy jodido Me piro a base 2400 Me llega para el sombrero Ahora si voy a meter Unas hostias Macho Ya verás Si puedo ir algo a B Un filo infinito Estaría chuli Si pero es que Pucha que le da Una asustada No Graves Tío Es que ves Si como te pillas Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Voy a por él Uy W No Buena Buenísima Vale Muy buena Vale Buenísima Vale Buenísima 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 La agitaba Lo Me golpe Porque pensaba Que le iba a dar allí Y sabe Ya ya Claro Eh Top 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 Ha quedado Top Bien en verdad Irosa Top Yo use Vale Ha quedado en plan Profejado Top Estoy yendo Vale Vale Puede con él No puede No puede No puede No puede Con Ramble No me jodas No puede Con Ramble Joder Yo creí que podía De sobra Y ahora Que bonita Ha quedado Ahora no es Vale A ver No sé Estoy pensando En ir a romper Esto Vale He puesto Un guard de puta Pena Pero bueno Al menos Me avisioné Ahí que es lo que quería Joder Joder Que pesado Siempre este Una hostia Un plata Amigos Tío Toma Da la gana Voy a por el Voy a por el El de montaña Lo siento mucho Lissandra Yo creí que podía Ella de sobra Y R ya tarde Pero bueno Al final salió bien Así que Salió bonito Queda bien En el replico No 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 Hasta luego Corre Jodete Imagina He tenido que gastar Todo Flash Real Madre Menos el Zonings Es que es lo que tiene J Como tiene la ulti Me tengo que grabarse Tardona Vale Buena esa Voy a pillar Estos Prefiero Piarme Oh Barón 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 Vale A ver Quita rápido Pero tampoco Tanto como creí Pero aún así Se puede Solo Vale Bueno Seguir Al barón Barón No 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 Vale No Ostias Joder No puedo Bueno Bueno Sabía que estaba ahí Madre Madre Yo estará por ahí Pues mira Pues le di Ay mira Uy No está Blu Pero este cabrón Cuidado Eh Nada No puedo Te meto muchísimo Ya Es que me jode Masión Me jode Mucho Pero por la E Me jode Todas las básicas Macho Y todas las Jus Sí Con las Quito El que hablan Y encima Te hace más daño Con ella Vale Están todos Obis Están todos Muertos Así que Tengo aprovechado No Es que no se mola Si No se mola Dios 200 Joder 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 Adiós Torre Hasta luego Quitar Marquitos Eh Voy a bot Debajo Esto se gana Otro sigue AFK Pero Al menos Yo también Así que Es worth Yo creo Le he hecho apuestas Se sentía mal Lo voy a ir Y también AFK Pobrecitos Oh Ah vale Están Vale Yo sigo Aquí en bot ¿Vale? Está Rambear Yo creo Me lo hago Solo Tú ten cuidado Ya No me gusta Porque salen los dos Ya por eso Me piro ¿Que me lo cargo? Me mojo Oh Buenísima Buena 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 Vale Yo sigo No tengo vida Da igual Con dos Cojones No creo que te vayan Te va Ay coño Que he hecho Se me ha ido La tecla No Eh mira Worth Vamos Esto se gana Esto está ganado Buena Estamos en modo challenger Vamos Los plays amigos Pium 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 Joder Como tiro ¿No? Madre ¿Pero que es esto? Pium 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 Vaya su odise Y Zonias Ahí Para acabar Ahí Doradito Buena chicos Ya está bien La partida Está bien Siento mucho Ya su AFK Pero bueno Atro se nos fue También AFK Y durante toda la partida Así que Coño Ha sido Worth Ha sido 4 contra 4 Bueno Worth Ha sido Ahora sí Joder Lissandra Que te matase Ahí Ese Rumble Así yo Pero muy buena partida Qué broma Ha estado bastante bien la partida Así que eso Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y nada por el carrito No, broma Bueno, bueno, bueno Qué chula Gracias Bien Gracias.